estimados buenas tardes soy maxi en este capítulo quería mostrarles un componente algo especial no demasiado común pero muy utilizado que es el cristal de cuarzo este es un componente que internamente tiene una pieza de cristal natural o de cuarzo hecho artificialmente que está ajustado y cortado de una manera que tiene una precisión exacta de una de la forma en que tiene que vibrar digamos que si yo pudiera apretar esto con las manos por aquí me enviaría con electricidad o sea la presión o sea ejercer presión sobre un cristal genera una pequeña carga eléctrica por este lado si hacemos al revés y si colocamos una corriente oscilante en alguna frecuencia cualquiera o parecida el cristal va a responder resonando la frecuencia que tiene que ser normalmente cuando uno los mira de cerca tiene un ajuste que dice en este caso dice 2,993 megahertz este 7.15909 o sea son es muy perfecto eso quiere decir que cuando uno tiene un tiene que hacer una electrónica por ejemplo con una calculadora un microprocesador o algo que requiera de una perfección en lo que es una oscilación perfecta tiene que colocar un cristal el cristal es perfecto para eso o sea yo acá le envío una una frecuencia que puede variar más más rápida más lenta lo que fuera y él va a responder con una onda sinusoidal en realidad cuadrada pero sinusoidal después hay que hacer un circuito para esto después voy a aplicar cómo utilizarlo y cómo hasta probarlo pero no lo que quiero aplicarles que es como una especie de regulador de voltaje como les explicó antes como un diodo zener como algo que regula pero una frecuencia de acuerdo recuerdan que el diodo zener yo aquí le enviaba un voltaje al diodo zener por este lado que oscilaba el voltaje en esta no se tendría 7 volt 5 4 7 5 y acá si el zener era 3 volt me iba a salir más o menos 3 volt y cuanto más perfecto era si era un revuelo de voltaje lineal era un poco mejor y si era un revuelo de voltaje lineal y ajustable mejor aún era más perfecta la salida bueno el cristal lo que hace es tener una frecuencia fija por ejemplo vamos a hacer un ejemplo de un megahertz que es un millón de siglos por segundo y yo acá le envío una señal que tiene 1,5 megahertz 1,7 8 lo que fuera y por el cristal que tiene este formato no entran así o esto más grande este cuadrado más grande da igual puede que lo vean así es igual este cristal de cuarzo lo que va a hacer es resonar moverse digamos imposible de ver pero se movería digamos a la misma frecuencia que está fabricado por ejemplo 1,5 megahertz y con eso se puede hacer algo muy perfecto si uno utiliza una electrónica para hacer por ejemplo un reloj el reloj va a hacer cada un segundo exactamente el pulso que tiene que ser utilizando un cristal de estos de un megahertz dividiéndolo varias veces por sí mismo con varios cálculos podés hacer un segundo pero quería explicarles cómo hacer y cómo hacer una frecuencia muy exacta y entre este estado y este es igual que lo encendido y que lo apagado o sea sale una onda perfectamente igual en todo sentido esto es una regulación exacta esto sí es perfecto muy muy aproximado de acuerdo pero muy aproximado casi no tiene casi es inalterable es muy perfecto por eso se sigue utilizando electrónica van a seguir utilizándose en todo lo que es los relojes uno siempre mira en las computadoras tienen 5 megahertz 7 megahertz cuántos tenés 10 gigas de velocidad de procesador 8 gigas de velocidad de memoria bueno todo eso se maneja con un cristal no de esta manera es una electrónica algo más compleja que después voy a explicar pero la base está acá hay un cristal oscilando a la frecuencia que tiene que ir el procesador la memoria o cualquier otro aparato que requiera de precisión recuerden que la comunicación es fundamental que sea exacta cuando yo tengo aquí por ejemplo un teléfono celular o móvil digital por acá me envía una señal digital esto que envía ceros y unos al otro móvil que después cuando expliquemos radio vamos a verlo tiene que ser perfecto esto no puede ser más o menos cerca tiene que ser exacto para que todos los ceros y los unos como tienen que estar tienen que coincidir bueno hay un cristal acá hay uno acá y esto está regulado regulado a la misma velocidad todas las comunicaciones digitales que vamos a ver entre aparatos de hecho algo más simple un sistema de alarma de hogar con su teclado cuando uno coloca las teclas para encenderle una alarma domiciliaria hay un cristal oscilando aquí y uno aquí que está en la misma frecuencia para que se puedan entender para que hablan el mismo idioma por eso es tan importante cristal de cuarzo pero quería que entiendan su electrónica es una pieza mecánica que simplemente responde y resuena a una frecuencia si yo aprieto esto con fuerza por ejemplo por acá sale voltaje sale un voltaje de acuerdo según como lo apriete de hecho hay lugares como por ejemplo en estallones de Japón creo que es en Japón si mal no recuerdo en el piso han colocado un piso, un suelo piezoeléctrico para que cuando la gente camine genere energía para encender luces o sea una idea genial el que tuvo esa idea es fantástica pero eso para que tengan una idea de cómo funciona cuando yo hago fuerza en este cristal lo presiono lo presiono genera una corriente como una bobina cuando se le acerco un imán genera corriente esto funciona de la siguiente manera yo le aprecio presión mecánica y él genera una frecuencia un voltaje si le aplico un voltaje esto se pone a moverse a vibrar al tamaño que está fabricado y acá me va a entregar con precisión lo que yo le para lo que está fabricado no importa cuánto fluctúe esto más o menos puede fluctuar un poco pero acá me va a salir un voltaje exacto de acuerdo una frecuencia no un voltaje voltaje puede variar pero esto lo que es su frecuencia no va a variar así funciona el cristal de cuarzo y por eso es importante conocerlo que a veces uno no entiende qué es lo que hace cuando lo ve en una placa son así tienen esta forma hay unos que son redondos largos lo suelen ver en los relojes antiguos los viejos relojes de pulsera tiene uno que era como un tanquecito largo así con dos patitas también es un cristal de cuarzo como este y bueno y todos los relojes todo lo que sea digital tiene uno de estos o varios o pueden ser muy chicos o pueden estar dentro del mismo procesador da igual pero en algún lado tiene que haber un cristal no va a ser tan grande como este posiblemente o no lo vean pero va a estar si buscan el circuito lo van a encontrar luego veremos cómo aplicarlo de hecho vamos a hacer con la tabla de ensayos o protobor un oscilador vamos a poder probar si la frecuencia de los cristales si andan si no andan lo medimos con osciloscopio de pronto vamos a ir lentamente por cada uno de los temas cuando arme una playlist de cada componente vamos a verlo con más precisión pero creo que entienden su mecánica como siempre explico lo fácil y la parte de mecánica y la parte de cómo funcionan con el agua y con la presión para que uno tenga en la mente algo factible algo táctil algo que uno entienda de cómo es qué es un cristal si uno va con todos los cálculos matemáticos le va a costar más entenderlo que si le dicen que si lo apretas genera corriente y si le das corriente o le envías corriente va a oscilar a una frecuencia exacta para la que está fabricado así funciona no es más complejo que esto y no tiene otras mecánicas aplicaciones tiene un montón formas de medirlo millones y después vamos a ver cuando veamos electrónica digital pero ahora quería explicarles cómo funcionaba la parte simple del cristal que es tan usado y tan común pero tan necesario para la electrónica moderna les agradezco mucho por escuchar si me dan un like les agradezco mucho más y gracias por suscribirse y escuchar muchas gracias